Letal para la tiesta, evidentemente Jinete de osos Que probablemente se me unan con el otro héroe Como llevan haciendo todas las batallas Vale, aquí tengo también El de acción terminal, pero vamos que lo tengo un poco más apartado Fíjame, tengo que avanzar aquí abajo bastante ¿Y qué más hay por aquí? Jinetes de osos Es que me los estoy viendo que se van a querer unirtos Y voy a decir, pues adelante amigo ¿Puedo pasar de ellos? Parece que sí Vale Aceptarlo Aquí el dilema está, si bajo para abajo A ver si me llevo todos esos osos gratis Y muchas cosas gratis O intento llevarme alguna unidad cheta Pero es que ahora mismo con todos esos que tengo La probabilidad es que se me unan los otros de abajo Así que bajaré abajo No, tengo una jugada de naranja Me llaman a la escena Me llaman a la escena Jope Me llaman a la escena Inicio de la zona del cuervo Guardamos Guarda partida No puedo construirlo, no tengo suficiente Ah Claro, no tengo suficiente azufre Joder, es que tengo que ir a por azufre He guardado la partida Se ha solicitado guardar el juego, si guardará cuando todos los jugadores terminen el turno Vale, terminamos este turno Vale Terminamos el turno He solicitado guardar, así que cuando terminamos el turno se va a guardar la partida Para que podamos empezar el mañana o cuando sea, vale Lo primero que voy a hacer, irme a la ciudad Que tengo muchas cosas que hacer aquí hoy Vamos a construir Vamos a hacer el horno Dos lunas, que me parece a mi que si Y ahora tengo aquí El enano Bueno Vamos a contratar aquí a todos Vamos a hacer una fiesta Era pues bajaré abajo Ya por mi este Me quedan 14.500 otra vez, o sea, todo lo de los perros prácticamente me los he gastado No, no No, si da igual Ah, otro demonio, claro que quiero otro demonio Debe este por ahí Si, si lo quiero, joder Eres tonto, claro que si Ah, y ya no puedo coger más He cogido un demonio y ya he cogido lo demás Vale Pues ahora voy a volver con mi héroe secundario este, voy a volver para atrás Y lo dedicaré a reclutar gente Porque ahora tengo que reclutar peña Vale Con este héroe vamos a ver ¿Tú ahora qué? ¿Desafiante? ¿Sigue siendo desafiante el cabrón? Pues nada, con este voy a ir abajo a reclutar osos a base de decir Quiero luchar contra ti, pero vamos, que si me ofreces otra oferta mejor Si, será por osos Estoy, debería mejorar los osos, macho, porque Me ofrecen osos gratis por todo Si, tendría osos de nivel 2, sería una ventaja buena Ya han mejorado mis, mis, mis caballos infernales Mira cuántos osos, madre de Dios Todos osos Muchos Y porque ahora mismo no tengo azufre, que necesito azufre Ahora hay idea por la mina de azufre que hay arriba, el de los marrones Ya ve, marrones, mi azufre Bueno, yo ya como este el otro no he tenido que luchar nada Cuando terminemos este turno guardamos Que ya le he dado, vamos y seguimos A ver que hace Tini Tini no se que hace por ahí, lo mismo que yo Si, yo voy ahora, pero es que tenía el otro el, lo tenía lejos ¿Cuánta pasta tienes tú, Tini, por cierto? Tengo 36.000 Joder macho Joder macho ¿Te estás lucrando o qué? Tiene más lucro, tiene más estos He subido la alcaldía, casi lo primero Ah si, ahora, yo la subí a un nivel, la tengo que subir A ver, lo coge y la se ha transformado en dinero, vamos O sea, no se transforma en experiencia Uno en experiencia y otro en pasta Porque es que tenía poca en ese momento Pero ahora, ahora voy aquí Ahora tengo 14.500 Pero, si, si es que es lo mejor Pero, es que estaba pillado un poco y no se exactamente como va a, en este tema para como va a ir la cosa Nada, la pasta, en cuanto tengas alcaldías, buenas Eh, yo tengo 2.000 de pasta ahora No me extraña, bueno, que he entrado y me he hecho ya cosas chetas, o sea ¿Te quedan 2.000 nada más de pasta? Sí ¿2.000? Pero, ya tengo los perros, eh, que tengo O sea, los perros y los caballos a nivel 3 Y acabo de contratar ya todo Eres un pobre desgraciado Sí, ahora soy pobre Pero bueno, he subido, esta vez he subido un nivel de acá al día Y ahora son 4.000, 3.000 al mes O sea, al día Yo tengo que subirla para que me den 2.000 al día ¿La tienes en nivel 1 todavía? No, en 2, creo que está en 2, vamos Así que este lo miro Puede ser Ojo, es que a mí me da menos No, es verdad No puedo entrar ni yo cuando no estoy en mi turno O eso parece, vamos Venga, yo sí Ah, no, es verdad Cuando paso ya el turno, no Pues no, no puedo Ingreso 1.000 ahora mismo Nivel de ciudad 12 Etcétera A ver, a ti ni cuánto le dan por turno 2.000 Y a ti te dan 2.000 O sea, eso que te dan 3.000 fritos Lo has inventado sobre la marcha Como siempre Ahora Sí, claro Es que no está todavía Hasta que pase el turno Hasta que pase el turno No estará construida la alba Vale Pues ahora cuando termine el turno de las cons Supongo que se guardará O esa es la idea Sí Esa es No, deja cuántas servers tiene, macho Porque no le veo nada más que Creo que tiene 2 Tiene 2 Ahí está Cofre gratis para el naranja ¿Sabes? Bueno, ya Es que Está Es de ventaja injusta Eso parece Es de ventaja injusta Que no sé exactamente No leímos la descripción Bueno, la descripción es que pone Kill the Mall O sea, que tampoco es que ponga nada El carro matos Vamos, puto pon Termina ya Puto pon Vale Pues nada Supuestamente se ha guardado ya Así que Espera, guardando Guardando ¿Lo habéis visto todos? Vale Vamos a salir Y mañana más O otro día Sí, bueno Ya me dejaste tal Que voy a pedir la cena Y eso Venga Bueno, si es ahora vengo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.